¿Qué es el paro en Baracaldo? Y cuando empezó a escalar los números del paro, hasta llegar en 2013 a las 10.000 personas en paro. Ahora mismo en Baracaldo hay 6.396 personas desempleadas, de las cuales además la inmensa mayoría, casi el 70%, no percibe ningún tipo de subsidio, ni prestación, ni ayuda. Entonces queríamos denunciar ese aumento y como frente a ese aumento del paro, es decir, como ante las cifras que constatan el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores o de las personas de Baracaldo, pues como el ayuntamiento de Baracaldo, gobernado ya definitivamente y oficialmente por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi en comandita, recortan el presupuesto para las ayudas sociales. Parte de la noticia es, y estamos aquí hoy, en concreto en cruces, ante otro dato, y bueno, pues todos estos datos que nosotros damos son siempre datos oficiales, pues en concreto el Instituto Nacional de Estadística ha sacado hace poco un estudio donde se puede ver por zonas, por barrios y por calles la renta media de los baracaldeses y baracaldesas. Y en concreto, pues en esta zona, en las calles Barandiarán, Valejo, Oqueyuri o El Cerco, pues es donde están, se concentran las rentas medias más bajas de todo Baracaldo. Y como hay, pues un Baracaldo de los ricos, que está en torno a Videonera, que con una renta media de 41.000 euros al año, sin embargo, pues hay unas rentas medias más bajas aquí que se quedan en prácticamente la mitad. ¡Gracias!